En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el costo, el volumen, el análisis de ganancias, el análisis CVP, echando un vistazo a las preguntas y las habilidades para tomar exámenes dentro de ellas. Primera pregunta, costo que se mantiene igual en total cuando hay variaciones en el volumen de actividad. A. Costos mixtos. B. Costos curvilíneos. C. Costos variables. D. Costos fijos. E. Costo normal. Repasemos eso de nuevo y pasemos por el proceso de eliminación. Coste que se mantiene igual en total cuando hay variaciones en el volumen de actividad. Por lo tanto, el volumen de actividad está cambiando, el costo se mantiene igual en total, y ese va a ser un término clave en total. Así que primero tenemos los costos mixtos. Por lo tanto, es posible que no sepamos exactamente cuáles son los costos mixtos, pero el hecho de que sean mixtos podría darnos una indicación de que no van a ser uno u otro que podría ser mixto. Así que voy a decir que probablemente no sea un costo mixto. El costo curvilíneo no es uno de nuestros términos estándar que podríamos pensar en un comportamiento de costo normal, por lo que no creo que vaya a ser un costo variable curvilíneo. Esa es una de las que normalmente esperaría ver en este tipo de preguntas de opción múltiple cuando estamos considerando este tema. Así que me quedaré con eso por ahora. Los costos fijos también son algo que esperaría ver. Esas son nuestras dos categorías principales. Y luego dice costos normales y costo normal podría parecer normal, parece un término relativamente razonable, pero realmente no lo reconozco en términos de nuestros temas hasta ahora. Así que voy a tacharlo y decir que probablemente sean los dos costos variables o fijos principales. Vamos a repasarlo de nuevo, costos que se mantienen igual. En total, cuando hay variaciones en el volumen de actividad que es variable o fijo, vamos a decir que van a ser costes fijos. Eso significa que a medida que las cosas cambian, algo así como el alquiler, las cosas cambian, el alquiler sigue siendo el mismo. Tenga cuidado cuando considere este tipo de costos, porque podrían hacer una pregunta similar, que sería un poco diferente en el sentido de que si tuviéramos el costo fijo por unidad, o el costo por unidad en realidad seguiría siendo el mismo. Entonces, estamos hablando de costos variables, en otras palabras, el costo por unidad sigue siendo el mismo a medida que producimos más unidades, porque el costo por unidad es el que es, mientras que el costo fijo por unidad en realidad disminuirá, a medida que creamos más a medida que producimos más unidades. Así que ten en cuenta que el término clave es total aquí. Así que estamos hablando en total, a medida que cambia el volumen, los costos fijos permanecen en total. Si estuviéramos hablando del costo unitario que aplicaríamos a cada unidad individual, la respuesta puede variar, puede diferir. La siguiente pregunta, a. El costo que cambia en proporción a los cambios en el volumen. a. Costo estándar. b. Costo fijo. c. Costo mixto. d. Costo variable. e. Costo normal. Lo repasaremos de nuevo utilizando el proceso de eliminación, un costo que cambia en proporción a los cambios en el volumen. El primero, el costo estándar. Eso suena como un tipo de término estándar que esperaríamos ver, pero no es uno que hayamos estado usando mucho aquí. Así que no creo que vaya a ser el costo estándar. El costo fijo va a ser b. Ese va a ser uno de nuestros términos normales. Nos quedaremos con eso. c. Dice costo mixto, y probablemente no se vuelva a mezclar, porque parece que es uno u otro. d. Dice costos variables. Ese es uno de nuestros términos estándar. Nos quedaremos con eso. E. Dice que los costos normales. Ese no es uno de los términos normales que usamos. Suena bien. Suena normal, pero no es uno de los términos que normalmente usaríamos. Por lo tanto, no va a ser, habitualmente, donde buscaremos, a menudo, el coste fijo y los costes variables. Cuando estamos considerando la contabilidad gerencial, el análisis de costos, volumen y ganancias. Vamos a repasarlo de nuevo, un costo que cambia en proporción a los cambios en el volumen. Y de nuevo, no dice total aquí, pero estamos implicando total en esto. Y así, los costos que van a cambiar en total en relación con los cambios en el volumen serán los costos variables. De nuevo, si hablamos de por unidad se vuelve un poco complicado, porque el costo por unidad seguirá siendo el mismo sin importar cuántas unidades hagamos. Cuando consideramos los costos variables, que es un poco extraño, pero cuando pensamos en los costos variables totales, que es de donde básicamente recibe su nombre, los costos variables cambiarán a medida que el volumen de producción aumente o disminuya, mientras que los costos fijos totales permanecerán igual. Estos son nuestros dos componentes principales para el análisis CVP. Esperaríamos ver al menos una o dos preguntas relacionadas con los costos fijos y los costos variables en cualquier tipo de examen o cualquier tipo de prueba relacionada con este tema. Así que...